Chavales, le he dado sin querer a abrir este paquete, no sé que nos va a tocar, estoy grabando esto, o sea, lo estoy haciendo en directo Vamos a abrir paquetes, vale, vamos a hacer un pack opening importante, pero no de estos paquetes, vale, no quería abrir estos paquetes Vale, que por cierto están muy guapos, la verdad, se ven muy chulos, no sé lo que tocan, me habéis dicho, estoy en directo Me habéis dicho de que, de que son de desafíos, o sea, supongo que serán desafíos de a lo mejor completar los operadores gratis, a lo mejor ¿O no? ¿O son otros desafíos? No tengo ni idea, bueno, vamos a ver lo que trae, solo vamos a abrir uno, ¿vale? Ojo Un poco mierda, ¿no? Un poco mierda, ¿no? Un poco mierda, ¿no? Pero podemos ver la colección, no, no podemos ver la colección, o sea, ese skin, aparte, pensaba que ya la tenía Bueno, tenemos un total, amigos, de 90 paquetes, entre ellos tenemos 55 alfapacks y 13 bravopacks A ver, yo creo que vamos a hacer un pack opening de los alfapacks normales, ¿vale? Porque me gustaría tener bastantes bravopacks, que ya sabéis que son los alfapacks estos un poco más exclusivos Y hacer un pack opening solo de bravopacks, ¿vale? Así que yo creo que con 55, oye, vamos bastante bien, igualmente, me gustaría desbloquear bastantes Me gustaría desbloquear bastantes sobres y movidas Mira, aquí tenemos dos sobres, vamos a desbloquear todo esto, ¿vale? O sea, quiero desbloquear todo esto, exacto, desbloquear todo, ¿vale? Ya tenemos un alfapack más y un bravopack de estos más exclusivos Los bravopacks estos nuevos no son como los bravopacks que tenemos ya O sea, estos bravopacks solo se pueden conseguir del battle pass Y son una colección completamente aparte de los bravopacks que tenemos a día de hoy Y de los alfapacks que tenemos a día de hoy Esto lo veréis en un próximo vídeo cuando tenga más De hecho, vamos a comprarlos Vamos a comprarlo aquí en el propio vídeo, en pleno directo Para que veáis que, como digo, solamente se pueden conseguir Solamente se pueden conseguir, o sea, con esto Con el tema del battle pass No se pueden conseguir jugando, no se pueden conseguir haciendo absolutamente nada más ¿Cuántas nos quedan? Nos quedan 7 Quiero más sobres, quiero más sobres O sea, quiero este sobre Me dan todo esto No, pero a mí no me interesa que me des todo esto ¿Esto qué es? O sea, ¿qué me dais? Yo solo quiero este sobre de aquí Claro, pero para comprar este sobre tengo que desbloquear todo lo demás, ¿no? Bueno, pues va a ser que no Mira, estos tres Vale, esto sí que me interesa más Esto sí que me interesa más Y dos fichas para desbloquear esto Perfecto, pues nada, nos quedamos a cero Y ahora, pues como bien podéis estar viendo aquí Pues tenemos más alfapacks Más bravopacks Y más movidas de este rollo, ¿no? ¡Venga, va! Vamos a empezar 58 alfapacks tenemos ¿Vale? 58 alfapacks Vamos a abrir los 58 ¿Cuánto tiempo llevas para... Para recaudar o recoger todos estos 58 packs? Eh, Pablo Pues un tiempo, la verdad O sea, llevo un poco bastante de tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos Para verlo con vosotros Estoy en directo también Por cierto, cuando estáis viendo este vídeo Estoy, pues de vez en cuando en directo en Twitch y en Youtube En este caso solo lo estoy haciendo en Twitch La verdad No por nada Sino porque simplemente pues me apetecía hacerlo en Twitch Y ya está O sea Lo hago la gran mayoría de veces En las dos plataformas a la vez Pero si no me sigues en Twitch Pues te recomiendo que me sigas Porque como digo es completamente gratis Y habrá veces que haga directo Y que no esté en Youtube Así que pues eso Un momento, ¿eh? Es que... No estoy acostumbrado a grabar Llevo días sin grabar Y... La garganta pues... Me falta, me falta Me falta, o sea, me falta ¿Sabes lo que te quiero decir? Me falta Todo es experiencia Es... Es falta de rodaje Pero bueno No pasa nada Es que tenía mocos, tío Tenía mocos Bueno Bueno, vamos allá Vea, va Amigos En este vídeo os voy a contar Mientras vamos abriendo Y tal No tengo mucha esperanza Bueno, vamos a ver un poco la colección de esto, ¿no? Porque al final Hay tantas colecciones aquí No puedo ver la colección de esto Obtener paquetes Ver destacados Vale, esto es la colección de los Alpha Pack, ¿verdad? O sea, es que hay tantas diferentes colecciones ahora con los dos Brawpacks estos Eh... No sé qué Tenemos los Alpha Pack Los Brawpacks nuevos Y los Brawpacks antiguos No sé Hay un lío aquí de sobres Que hay skins, obviamente Los... Ah, no Pero esto es solo de Brawpacks Pero esto qué cojones era Ver destacados, no O sea, yo no quiero ver esta Colección No, no Yo quiero ver esta colección ¿Esta colección de qué es? Vale, esta colección Pero por qué pone aquí Brawpacks? En teoría no debería estar absolutamente nada Aquí en esta colección De los Brawpacks Esa colección de Alpha Packs Es como, eh... Lo mejor Pero pues no aparecen todos, eh... Y no placáis ni nada de eso Ah... Vale, vale, vale Oye, pero aquí hay skins diferentes, ¿no? O sea, hay skins que yo no he visto en mi puta vida O sea, hay skins... ¡Wow! Cabrón Está guapa esta, ¿no? Está chula esta Está guay Bueno, esta es un poco... Ñordo, la verdad Esta también Eh... Esta está guapa La verdad Esta me gusta Esta cabeza Vigil tiene más años que el sol Está chula también Bueno, eh... Oye, pues hay un poquito de todo, la verdad Está guay Está guay Está guay Hay skins Que... Que no había visto antes Que no había antes En estas colecciones Y que como digo ahora Pues con tanto sobre Han actualizado, la verdad Así que pues eso Oye, qué guapa esta skin Que ya tengo, ¿no? Mola, la verdad Está bastante, bastante guapa Qué guapa esta pistola Cómo mola esta skin, tío Jálame todo Que, tío Es legendaria Qué guapa Qué guapa, tío Este skin también mola muchísimo Es de un sobre Es como si fuese un bundle La verdad Oye, pues hay skins diferentes También hay skins Que por supuesto Como bien estáis viendo Ya eran de antes Ya habían puesto antes O sea Bueno Hay un poquito de todo Y hasta esto Claro, esto es lo que me habéis dicho Esto es lo mejor O sea, obviamente No nos va a salir esto Nos va a salir muy poco Pero sí que es cierto De que puede salir ¿No? Así que bueno Vamos a seguir abriendo Y vamos a ver qué pasa La verdad Sí, me traigo las skins De los propacks De la sección anterior Ya que pues hay nuevos packs Sí Sí, sí, sí La verdad que sí Oye, pues esta En serio no tenía esto Si esto tiene más años Que el sol La verdad Bueno amigos Os voy a contar una cosa ¿Vale? Que ya he comentado Por encima en otros vídeos Y tal Pero os voy a hablar Un poco de De mi experiencia En el mundo laboral Por primera vez ¿Vale? Para la gente Que no lo sepa He empezado las prácticas En una empresa De electricidad Este mismo miércoles ¿Vale? Este mismo miércoles No sé qué día Estamos 18 Pues el miércoles ¿No? Una empresa de electricidad Yo estoy haciendo un grado He terminado Un grado medio de electricidad Siempre me ha volado Desde muy pequeño La verdad O sea Nadie de mi familia Se dedica al mundo De la electricidad Absolutamente nadie Pero Pues a mí de pequeño Pues como esto De YouTube ¿No? Al final No he necesitado a nadie Para que He tenido la suerte También De que mi familia Pues siempre me ha permitido Estudiar lo que me salía A mí un poco de los cojones Y que estudiar algo Por supuesto Pero eso Siempre al final Lo que he querido ¿No? Y pues como esto De YouTube Desde pequeño Pues siempre me ha interesado ¿No? Un poco la electricidad Y tal Oye Estas skins Tienen más años Que el sol O sea Es una locura Como yo no tenía Este skin Si tiene más años Que el sol Bueno entonces Yo he terminado El ciclo este Son dos años ¿Vale? Un año y medio Un año y medio De estudio Y tres meses Que no son tres meses Al final se quedan En dos meses Por las vacaciones De prácticas ¿No? Las prácticas En una empresa Aquí de Murcia No os voy a decir el nombre Que como digo Pues se ha empezado Este miércoles Y que la verdad Bastante bien O sea Para que os hagáis una idea Este miércoles He empezado Con lo más Es que no quiero desmeritar De muchísimo menos ¿No? Pero es la realidad Yo creo O sea Básicamente Estoy tocando Un poco de todo Pero sí que es cierto Que lo que estoy tocando Es como lo más bajo ¿Vale? A lo que me refiero Con lo más bajo Es con Lo que Entre comillas Todo el mundo puede hacer ¿Vale? Que está en este mundillo Y tal ¿Vale? No es nada Grande ¿Vale? En ese sentido Y la verdad Que bueno Dentro de eso Dentro de eso Me está molando Porque Estamos viendo Un poco de todo O sea Estamos tocando Un poco de todo Estamos de arriba Para abajo Todo el rato O sea Es una empresa Que se dedica A hacer cosas Pues como digo Pues Fuera de su almaceno O sea Estamos todo el día De un lado para otro Y Y dentro De que ahora mismo Estamos haciendo De las cosas Más bajas Que hay en la electricidad Me está molando Lo que estoy viendo O sea Me estoy dando cuenta De a lo que A lo mejor No debería De tirar Cuando Obviamente Termine mis estudios Porque no me voy O sea Yo voy a seguir estudiando Yo voy a seguir estudiando Dos años más Eh No creo que me caliente Y me meta una carrera Porque serían cuatro años más O sea Yo voy a seguir estudiando Dos años más Voy a terminar grado superior Ahí seguiré formándome Pero me meteré En una empresa currada ¿Vale? O sea Estaré currando unos cuantos años Y luego ya pues Me iré por mi cuenta Un poco ¿Vale? Pero primero necesito Obviamente Pues eso Enseñarme en una empresa Y todo esto ¿No? Entonces pues eso Primeras sensaciones O sea Buenas Como digo Estamos tocando un poco de todo Estoy viendo un poco de todo Dentro Del nivel bajo ¿Vale? Supongo que obviamente Esta semana que viene Y tal Porque estoy grabando Esto sábado Supongo que obviamente Iremos aumentando El nivel poco a poco E iremos tocando Cosas más importantes En ese sentido ¿Vale? Pero Pero la verdad que eso O sea Me está gustando Quiero decir Al final Al final es como Cualquier otro oficio O sea Realmente Sí que es cierto De manera personal Me gusta muchísimo Más la electricidad Que Que cualquier otro oficio En ese sentido Porque claro Yo lo he visto O sea Tú te metes en una obra Y entre comillas Más el que menos cosas hace Entre muchas comillas O sea El que más puede ir a su bola El que va directo Y no necesita Absolutamente nada de nadie Es el electricista De este caso Y o sea Esa independencia Que tiene En ese sentido Me gusta y mucho ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea No Dentro de lo que es eso Es como el mejor Bajo mi punto de vista ¿No? Metido en un edificio Lo que sea Entonces pues yo que sé O sea En resumen eso Llevo tres días Es muy poquito tiempo De momento estoy echando Ocho horas Ocho horas y media Todos los días De momento muy bien O sea El otro día fuimos a A un chino A un chino de Que estaba en el tader La gente que sea de Murcia Lo sabrá Estaba en el tader No el chino que está en el parque Bueno A lo que se le llama el parque Que ese chino Por cierto Van mis padres De vez en cuando Les gusta Yo he ido también a ese chino A mí no me gusta O sea No me termina de encajar Bueno Pues hemos ido al chino Que está un poco más arriba Que tiene Que también es de buffet Y el viernes fuimos Bueno Estábamos haciendo otra cosa Y se les había quemado Dos térmicos Dos térmicos Y un diferencial O sea Entramos Y lo primero que dice el chino No, no Es que la semana pasada Viniste a hacerme la La revisión Y claro Esto Esto no estaba así O sea Esto seguía igual No sé Esto la lía tú Mi compañero coge Y cuando se va el chino Me dice literalmente Esto la semana pasada O sea No me lo dice Con esas palabras Pero incluso La semana pasada A mí probablemente Justo lo que se había quemado Por sobrecarga O lo que sea Porque habían metido Muchas cosas En un mismo térmico O lo que sea Justo lo que se había quemado Estaba completamente seguro Bueno Estaba completamente seguro De que no lo había puesto Su empresa Y aparte Y aparte Que estaba completamente seguro De que literalmente Cuando vino a pasar La revisión de ese cuadro Eso que se había puesto No estaba ¿Entendéis? Entonces me dice Esto O lo han puesto ellos O lo han puesto aquí Cualquier persona O sea Una chaputa que flipas Literal Y entramos El puto Vamos Reventadísimo El puto térmico O sea Quemao Bueno Bueno Una locura Tío Una locura A mí lo que Lo que me impresionó De todo esto O sea Yo he visto cuadros Eléctricos Esto estamos Obviamente En un restaurante Entonces Pues eso Ahí Son cosas mayores No es una vivienda ¿Vale? Pero Yo he visto cuadros Más grandes Pero lo que sí Lo que sí me impresionó En ese sentido Es que supongo que también En todos los cuadros De ese nivel También Siempre será así O sea Lo tienen como Dividido por zonas En ese sentido O sea Se puede quemar algo Se puede joder algo Y si no es muy importante Lo demás puede seguir funcionando ¿Entendéis? Porque claro Tú imagínate Hay cualquier problema En ese cuadro Se literalmente Se habilita todo lo demás Claro En un puto bar En un puto restaurante Donde necesiten Las freidoras Luz obviamente No sé cuántos hornos No sé qué No sé cuántos O sea Tú imagínate La que se lía Yo le digo a mi compañero Estamos terminando Y le digo Tío Tú sabes lo guapo Que sería coger Bajar el térmico principal Y que se quede Todo Dios sin luz Que no funcionará Y los putos chidos Que cuando vengan Digan ¿Qué coño pasa aquí? Y me dicen Me dicen Bueno Estaría bien Pero no Hostia Yo también tengo mis cosas O sea Pero está guapo Está guapo O sea A mí Me está molando Yo iba con O sea Yo No me esperaba nada En ese sentido Porque O me podía pasar algo muy bueno O me podía pasar algo malo ¿Vale? En ese sentido Porque yo Me mandan a una empresa Que yo no conozco Obviamente yo No he estado trabajando De esto en la calle Ni en la calle Nunca en mi puta vida Porque tengo 17 años Entonces no tengo Ni puta idea De cómo va todo esto O sea Y yo tenía No tenía el miedo Lo intentaba No lo intentaba pensar mucho Porque era algo Que no dependía de mí Porque obviamente Podía pasar De que a lo mejor Me pusiesen con un tío Que fuese un puta marga de mierda O sea Y literalmente Pues O sea Ni me quisiese enseñar Absolutamente nada Porque tú partes De algo Que has visto en clase Pero que lo has visto en clase O sea En clase te lo ponen todo Muy bonito En ese sentido Luego llegas a la calle Y te encuentras Pues obviamente Con unas situaciones Que obviamente Pues en clase No se te dan ¿No? Porque es todo mucho más cómodo Y tal Está mucho más a mano Y todo En general ¿No? Entonces pues eso Obviamente podían pasarme Muchas cosas En ese sentido ¿Sabes? Que me encontrase Que me llevasen Con una persona Que literalmente Pues estuviese Amargado de la vida O sea Y no quisiese enseñarme Absolutamente nada Me equivoco yo En cualquier cosa Literalmente pues Me estoy tirando por bajo Porque esto Ha pasado O sea Yo conozco gente Me han dicho De que esto Puede pasar perfectamente ¡Ojos hielo negro! Para la AUG No lo tenía La verdad Yo tengo bastantes hielos negros Las cosas como son Tengo bastantes Tengo bastantes Oye pues mira No lo tenía Le voy a dar a equipar La verdad Le voy a dar a equipar Todo lo que sea hielo negro Amigos Hay que equiparlo Hay que equiparlo Está muy guapo Está muy guapo Entonces bueno Al final Me han puesto Con una buena persona O sea Me han puesto Con un buen compañero Es un poco serio El tío Tiene 55 años Mi padre tiene 53 Él tiene 55 Y es un poco serio La verdad Lo entiendo O sea Es normal Vale No me ha tocado Antes esta ¿Por qué no me la Es un poco serio O sea Bueno No es No es un chaval joven O sea A mí También me hubiese molado Un chaval joven O sea De 20 y pico A ver 20 y pico tampoco 20 largos 30 Un chaval joven Tal No sé El que yo pueda ¿Sabes lo que te quiero decir? Este tío que está conmigo O sea Podría ser perfectamente mi padre O sea Quiero decir No ¿Sabes? Entonces Bueno Los primeros días Un poco de corte Este viernes Bueno Vi un poco más de ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero a mí también Pues me da cosa O sea No ¿Sabes lo que te quiero decir? Tampoco ¿Sabes? No Pero sí que es cierto Que hay gente Cuando vamos por la mañana Al almacén y tal Joder Que hay un chaval Que es más joven Y todo esto Y se le nota Que es mucho más cercano Contigo O sea ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Al final Que estoy contento O sea Estoy feliz Me han puesto con una persona al lado Que con ella se me pasa el tiempo rápido Me enseña todo lo que le digo O sea Me explica todo lo que le pregunto Y ya está O sea Obviamente hay momentos En los que Pues yo por respeto O lo que sea O por que yo lo veía así Más saturado y tal Pues me callo la puta boca O sea ¿Sabes lo que te quiero decir? Tampoco soy imbécil ¿No? Pero Pero sí que es cierto que ¿Sabes? O sea No sé Y bien En general bien La verdad No me puedo quejar O sea Se me van a pasar estos Estos 48 días Porque son 48 días Al final Yo ahora En Semana Santa Tengo dos semanas de vacaciones Tengo del 3 de abril Al Del 3 de abril Al 14 Al 14 de abril Creo No me acuerdo muy bien Lo he visto esta mañana Entonces tengo dos semanas de vacaciones Y Aprenden mucho más de la gente Completamente mayor Sí Completamente de acuerdo Completamente de acuerdo También te digo Este chico No lleva trabajando Toda la vida De esto O sea Él lleva Me ha dicho 5 o 6 años ¿Vale? Mi padre por ejemplo Lleva de autónomo De autónomo O sea Mi padre llevara trabajando Lo suyo No se lo he preguntado Pero muy probablemente Bueno Mi padre lleva de autónomo Me ha dicho hoy 23 años probablemente O sea Él se puso autónomo En el año 2000 Yo no había ni nacido O sea Ha pasado tiempo ¿No? Mi padre por ejemplo Pues eso O sea Lleva trabajando lo suyo Yo creo que llevará 30 años ¿Sabes? De que es el trabajo De lo que yo estoy estudiando Electricidad Electricista Y nada Y de momento Pues eso Estamos tocando Pues lo más Nos estamos metiendo En edificios Nos estamos metiendo En obras O sea Estamos Sobre todo Con la centralización De los contadores Estamos toqueteando Mucho eso Estamos También Toqueteando un poco La CGP O sea Tampoco ¿Sabes lo que te quiero decir? Y Y bueno Eso La verdad Yo espero también Yo espero que también Que a lo largo de las semanas Me lleven a sitios Y cosas Gordas O sea A mí esto Bueno Está bien Está bien O sea Está bien Pero No me termina tampoco O sea Yo creo que Puedo Currar De algo más En ese sentido O sea De algo más nivel O sea Quiero decir Tú Como electricista En este sentido Puedes trabajar de todo ¿No? Puedes toquetear un poco Yo tocaré un poco de todo Pero sí que es cierto que Bueno O sea Lo que menos Entre comillas Quiero tocar Pues a lo mejor Es lo que estoy tocando Ahora mismo ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero os repito Llevo tres días O sea Es muy poquito tiempo ¿Vale? Es muy poquito tiempo La verdad Yo espero que esta semana Pues Hagamos cosas Pues más ¿Sabes? Yo lo que son Todo lo que Todo lo que son Transformadores y tal No me termina de molar Tampoco mucho O sea No me termina de molar mucho Yo lo que sí me interesa mucho Es lo del tema Del mantenimiento Ya sea Que nosotros Hemos tocado ya algo Y he visto He visto aparatos Que no había visto nunca Todo lo que es mantenimiento Me mola Y mucho Pero sí que es cierto Que yo creo que esta empresa No lo toca Mantenimiento de máquina Tocha ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Me gustaría aprender algo de eso Pero yo creo que esta empresa No lo toca O sea Eso ya es Muy rebuscado En ese sentido ¿Sabes? Pero sí que es cierto que Bueno De momento Está bien La verdad Pablo Tú piensa que todos los días Vas a aprender algo nuevo Llevo un año y medio trabajando Y todos los días es algo nuevo Me saqué los títulos Y a trabajar ya O sea Es esto O sea Por ejemplo El chico este Que está conmigo Se sacó Un ciclo Del chef Creo que me dijo Le dieron el carnet de instalador Y a trabajar Yo eso tampoco lo quiero O sea Eso Es como El grado medio De ahora ¿Vale? Yo quiero estar Un escalón Por encima de esa gente O sea Yo quiero estar Por encima de eso Y por ejemplo Cuando yo tenga Mi grado superior Que ya por encima de eso Está la carrera Si yo no hago carrera Que yo Tenga Cursos O títulos Que Me hagan estar Por encima Un poco A nivel de estudio De la gente Que tenga Grado superior En ese sentido Porque esto Se mueve O sea Esto es así O sea Literalmente Una persona Que tiene una carrera Una carrera De ingeniería De electricidad En general Hay un montón O sea Tiene más estudios Que una persona Que haya sacado Un grado superior No por eso Literalmente La persona Que haya estudiado Una carrera Tiene que ser mejor Que la persona De grado superior Pero ya por eso Tiene un plus más Que el tío De grado superior No tiene Eso está claro O sea Y eso Son facts ¿Vale? El tío parte De una base Que el tío Con grado superior No tiene Eso es una realidad ¿Vale? Pero Si yo no llego Al top ¿Vale? Porque el top Está en una puta Carrera universitaria De electricidad Por lo menos Quedarme en un escalón Por debajo Pero no tan por debajo En ese sentido ¿Sabes? Tocar un CGP A los tres días Bueno Al primer día De hecho No Lo hicimos para quitar La corriente Simplemente De la línea O sea Estábamos poniendo Un cuadro De contadores En un edificio De cuatro plantas En cada planta Va una vivienda Y para los albañiles Pues en este caso Pues eso Íbamos quitando Poniendo Porque teníamos que poner Uno nuevo Entonces Pues bueno Necesitamos quitar Y tal O sea ¿Sabes? Entonces Es lo que te digo Es lo que te digo ¿Sabes? A mí me gusta Ingeniería De electrónica Fíjate lo que te digo Yo La electrónica Es algo Que no me termina De llamar La atención La electrónica Es algo Que no me termina De llamar La atención La alta tensión Es algo Que no me termina De llamar Mucho la atención Y la voy a tocar En este grado superior Porque hay que tocarla Y tengo una asignatura Solo de eso Pero a mí lo que es Alta tensión No me termina De gustar A mí lo que son Transformadores No me termina De gustar Pienso que es algo Infinitamente No sé Tío La verdad Y bueno Pues eso O sea La verdad que está bien Oye Un puto chibi 1150 Maravilloso Vamos a seguir Ojo De momento no nos ha salido Una puta mierda O sea Nos ha salido Un Black Ice Con suerte La verdad Nos ha salido Un Black Ice Con suerte Pues tú Va por hablar Mi puta madre Nice Para la pistola De la Sofía Y de Melus Si no la tenía Tampoco Me gusta Pues tú El hielo negro Tío Completo En la Scorpion Y la Ayla Me refiero Tengo el hielo negro Y en la MP5 Diría que también Lo tengo Pues tengo el kit Completo En esto La verdad A ver Nos quedan 8 Nos quedan 8 Ojo Nada Puta mierda Esta skin la tengo No me jodas Exacto Hostia Como no tenga esta skin Me cago en mi puta madre Vale Ojo Otro Oh Me cago en mi puta madre Están saliendo todos los hielos negros Y encima hielos que no tenía O sea Me gusta Me gusta Me gusta Bueno Vamos a ver Nos quedan 6 Nos quedan 6 Ojo Escúchame Que me van a salir Todos los putos Todos los putos hielos Ahora o que Nada puta mierda La tengo ya Exacto Nice Muy bien Oye Se sacan Tengo 100.000 chapas No lo veis Pero tengo 100.000 chapas Chavales de la madre Que me parió Joder Como se gana aquí Hostia Pero esto que son Todos épicos O que Tío O sea Que barbaridad Vale Un poco de mierda Esta Esta guapa Me la voy a equipar Por que no Esta chula Ojo Que quedan 4 Tú Nada Puta mierda Nada Puta mierda Seguimos Siguiente Nada Puta mierda Seguimos Siguiente Y nos queda el último Nos queda el último Ojo Nada Puta mierda Nada Puta mierda Bueno Pues nada Pues este ha sido Mi pack opening Amigos La verdad Oye Hemos tenido algún Que otro hielo negro O sea Tenemos El kit completo Yo creo en el A Tenemos el kit completo Yo creo en Melusi El kit completo Me refiero a arma principal Y arma secundaria En Ash por ejemplo Tengo literalmente Las 4 armas con hielo negro Eso es loco ya Pero Porque yo la escopeta No la tengo con hielo negro Esta escopeta Es que no sé Si ni siquiera tiene hielo negro Yo creo que no lo tiene Yo creo que no lo tiene Directamente Yo creo que no Yo creo que no Directamente no lo tiene No, no, no Yo creo que directamente Esta escopeta no lo tiene O no lo tengo Que también puede ser O no lo tiene O yo no lo tengo Yo creo que si lo tiene No chavales Esta escopeta Yo creo que si tiene hielo negro Dejádmelo abajo en los comentarios Pero bueno Como bien podéis ver aquí Hielo negro En las dos armas Cuidado con esto Cuidado con esto Chicas Cuidado con esto Chicas Está guapa Me gusta Luego también en la Melusi Tenemos el kit completo Vamos a verlo En la Melusi También tenemos el kit completo Aquí lo que le pasa Es que le tengo otra skin Pero aquí Tengo también El hielo negro La MP5 De hecho me lo habré saltado No, no me lo he saltado Todavía ¿Dónde estás amigo mío? ¿Dónde estás amigo? Yo os recomiendo Que el hielo negro Más que nada Por su exclusividad En ese sentido Y porque aparte También está guapísima La skin Os recomiendo Chavales Que siempre Lo tengáis equipado En todas las armas Por Dios O sea Creo que es algo Que se merece Oye No lo tengo en la MP5 Lo tengo en la P90 Yo me he confundido Me lo estás diciendo en serio No lo tengo en la MP5 Chavales No tengo el hielo negro En la MP5 ¿Y por qué pensaba Que si lo tenía? Porque lo tengo en la P90 Y me habré confundido Con eso Lo tengo en la P90 Y me habré confundido Con eso Hostia puta Tío Bueno Pues nada La verdad Bueno Pues F Hostia Me pensaba que lo tenía Tío Lo tengo en la P90 Sí Lo tengo en la P90 Buah Tendría todas las armas Con hielo negro En la Melusi Qué cojones Bueno pues un poquito de F La verdad Oye En la Twitch Que Tengo las armas Nada Pero en la FAMAS no lo tengo En la FAMAS no lo tengo En la USP esta tampoco En la USP esta tampoco No no En la Oh pues sí que lo tengo Sí que lo tengo Tú Y en esta no lo tengo Buah Estaría tan guapo Tener el hielo negro Del revólver Lo tendré Yo creo que no Verdad Yo creo que no lo tengo Ni de coña Está guapísimo El hielo negro Del revólver Mola mucho Nada No lo tengo No lo tengo Qué pena tío Me hubiese gustado Tenerlo tío Llegará Llegará No os preocupéis Está guapo el revólver Tío Sé guapo La verdad Está bastante Bastante Chulesco Mola Bueno pues nada gente Vamos a despedir aquí el vídeo La verdad En la FAMAS tengo el hielo negro Creo que sí ¿No? ¿O no? Nada Yo creo que me he fumado otro porro Como la MP5 Yo creo que sí Sí Yo creo que sí 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 No tengo el hielo negro aquí No No lo tengo No lo tengo Ok Bueno pues Nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like suscripción Se agradece La verdad Un pack opening Bueno Interesante Hemos hecho cositas La verdad Hemos hecho cositas Así que no está nada mal Espero que os haya gustado el vídeo Like suscripción Se agradece Si queréis más Pack opening En el canal Y nada Nos vemos en la próxima Chao Adiós Adiós Adiós